Hola amigos de cine, bienvenidos a una nueva videoreacción. Estábamos esperando la noche de hoy, el nuevo tráiler de The Mandalorian, de la nueva temporada, la temporada 3, y pues ya se ha lanzado, se suponía que era a la mitad de tiempo de un partido de fútbol de la NFL, de fútbol americano, y ya se lanzó, no hubo que esperar tanto como con Ant-Man en Quantum Mania. Entonces, nada, aquí está el tráiler, vamos a verlo y vamos a reaccionar. Recuerden, yo no he visto el tráiler, yo siempre hago mis reacciones con ustedes y reacciono a lo que vamos a ver en ese momento. Entonces, no sé nada, no sé qué ha salido, vamos a verlo dos o tres veces para revisar si se nos pasa algún guiño o algún detalle con la primera vista, entonces empecemos. A ver, a ver. Ser un Mandalorian es no solo aprender sobre cómo luchar. También tienes que saber cómo navegar la galaxia. De esa manera, nunca vas a perder. No, 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 no. Hay algo peligro que suceda en el futuro, y a la vez que se vuelva más grande para que se acta, será demasiado tarde. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hang on, chico! ¡Suscríbete! 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 Ya, no, era un monstruo ahí. ¡Wow! ¡Brogu! Con el poder, con la fuerza. ¡Buenísimo! Vamos a verlo nuevamente. ¡Uy! Vamos a verlo nuevamente en silencio, sin audio. O con audio. Bueno, vamos a verlo nuevamente. A ver qué estuvo bueno. Ahora sí voy a hablar ya, voy a hablar de un poco así. Para los acuarios, los mandalorianos. Él dijo algo que iba a regresar a la mano. Ser un mandaloriano no es acerca de lidiar su mamá, sino cómo navegar en la galaxia. De esa forma, nunca estarás perdido. Dice que va a ir a Mandalore. Para que pueda ser perdido por mis transgresiones. Para que pueda ser perdido. Para que pueda ser perdido por mis transgresiones. Este es el camino. Hay algo peligroso que ocurre en el exterior. Y a la vez que sea más grande para que tú actúes, será demasiado tarde. ¡Suscríbete al niño! Hasta que no hay más allá. Todavía está llançando. ¡Este es el camino! ¡Ah! ¡Oh! 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 abro nuevamente desde el inicio porque quiero que revisemos algo y es él dice que tiene que regresar a Mandalore porque quiere que lo perdonen por las cosas que hizo, de quitarse el casco y otras cosas que ha hecho pero aquí al inicio del trailer ya lo vemos con varios mandalorianos no sé si esta imagen que nos está mostrando es ya con él ya de él en Mandalore porque es que nos muestran esto primero y luego y luego nos muestran que dice que quiere ir a Mandalore, no sé por lo que pude ver en el trailer por lo que entendí más o menos la temporada va a tratar un poco de su viaje a Mandalore para ser perdonado pero durante ese viaje y detrás de todo eso al parecer va a ver va a estar sucediendo algo más grande en lo que va a tener que intervenir no solo él sino más mandalorianos esta serie se pone cada vez mejor con cada nueva temporada a ver, vamos a ver estas fueron como las imágenes más llamativas del trailer para mí ver a todos estos mandalorianos esto ya creo que lo hayamos visto en la temporada pasada si no estoy mal con él yéndose con la nueva nave y con Grogu esta es la nueva nave que me parece genial esa nave aquí lo vemos que está regresando con con Apolo Creed no me acuerdo el nombre del man aquí en la serie pero que es Apolo a ver, a ver qué más bueno aquí es donde él dice que tiene que regresar a Mandalore que esta es la señora que lo a ver y aquí es donde le empiezan a decir que algo grande está pasando y que él al parecer no quiere estar involucrado pero le va a tocar en algún momento le va a tocar involucrarse porque la vaina es bien grande y luego y vemos esta vaina al parecer puede ser una tumba de mandalorianos no sé vamos a ver con qué nos salen y vamos a ver entonces esto esto me parece genial primero hay que uno, dos, tres cuatro jedis y contra quién están peleando ahí no tengo ni P idea a ver si alcanzan a mostrar algo no, uff pero esa vaina va a estar bestial ver esa escena espero que no sea un recuerdo ni nada sino que de verdad veamos en el universo obviamente del mandaloriano y en su época ver estos jedis vamos a ver qué pasa y bueno guerras de naves esta serie la va a romper recuerden que la serie se estrena el primero de marzo si no estoy mal se estrena el primero de marzo en Disney Plus para que estemos muy pendientes y no y lo más épico lo más épico es esto esto ver a Grogu usando la fuerza por Dios esto fue genial esto fue lo más bacano de este trailer mejor dicho quedé súper emocionado con estas escenas que deja el trailer gente esta era mi reacción analizamos un poco el trailer intenté traducirlo espero les haya gustado esta video reacción como siempre si les gustó este video si les gustó mi reacción recuerden darle like compartir y por supuesto suscribirse a nuestro canal para ser conectados con más contenido como este y mucho más que estamos creando semanalmente para todos ustedes muchas gracias por estar conectados siempre con nuestro contenido y nos vemos en un próximo video chao chao que la fuerza los acompañe y nos vemos en el próximo video